Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti si, y le deje de pensar Y me sigue y me lleva hacia el cuarto y me dice que tengo que olvidar Y se me da en la cama y siento su respiración Me recorre mi cuerpo, siento que no es el amor Luego la veo sonreír, creo, creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído que me olvide de ti Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti si, y le deje de pensar Y me sigue y me lleva hacia el cuarto y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Me recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor